Cómo hacer un texture pack, pero esta vez para PvP Hace ya creo que un par de años chicos les enseñé cómo hacer texture pack para Minecraft Pero nunca les he enseñado cuál es el secreto o cuáles son las cositas, los tips, pequeños tips Que tienen que saber para hacer un texture pack para PvP Haré el tutorial más rápido de toda la historia para que todos ustedes aprendan facilísimamente chicos Y después de esto jugaremos unas partidas con el pack de texturas que les mostraré a continuación Ya muchos saben chicos que tienen que abrir el programa llamado paint.net Muchas personas pensaban que es de paga y no es de paga chicos Les voy a dejar el link en la descripción para que lo descarguen directamente Teniendo ya este precioso programa abierto chicos, lo único que toca es darle en archivo, nuevo Y poner la resolución que ustedes quieran Normalmente los texture packs para PvP son muy bonitos y de una mayor resolución que los packs de texturas full FPS Por lo tanto vamos a poner 128x128 Tenemos toda esta interfaz chicos en donde nosotros podemos recrear una espadita toda épica, toda bonita para poder hacer un PvP excelente Obviamente yo no les voy a enseñar cómo hacer su espada chicos porque cada quien tiene sus métodos Ahora, como nosotros no vamos a hacer nada de una espada desde cero chicos porque nos vamos a tardar mil años Lo que hice fue hacer una carpeta con bastantes espadas Nosotros lo único que vamos a hacer es arrastrar una espadita por acá Vamos a darle en abrir, se va a abrir nuestra espada Y vamos a cambiar algunos detallitos que querramos nosotros para nuestra originalidad de nuestro texture pack ¿Ok? Por ejemplo, a ustedes les puede gustar que esté más corto esta onda Y poder cortar desde aquí la espada para que no quede tan largo este mango Entonces más o menos nos tocaría cortar por aquí nuestros mangos para que queden bien y que queden obviamente épicos chicos Y pues ya quedaría el mango así y se vería una espada cortita y muy bonita Ahora, sigue el siguiente ejemplo chicos Si ustedes quieren cambiarle el color ya sea a una espada o a cualquier otro ítem Que ya les digo, ahorita vamos a estar utilizando el ejemplo de las espadas para que se nos haga más fácil Lo que tenemos que hacer es abrir Adobe Photoshop CS6 O cualquier versión de Photoshop pero pues esta es la que yo tengo Que el link también lo van a tener en la descripción Bueno, ahora que tenemos ya abierto el Photoshop vamos a darle en abrir archivo Buscamos la carpeta que se las voy a dejar en la descripción chicos Con todas estas espaditas preciosas Y por ejemplo, si tú eres una persona que no te gusta el color rosita Y prefieres un color no sé, verdoso Lo que tienes que hacer es CTRL U Y aquí empieza la magia chicos Bueno, pues tenemos aquí todos estos colores y podemos irle cambiando el color y la tonalidad Por ejemplo, este verde queda precioso para una espada de este tipo Pero pues también podemos hacerlo un poquito más naranjita Podemos hacerlo un poquito más amarillo Podemos hacerlo incluso rojo para que no quede rosita Y podemos irle variando la intensidad de los colores chicos Para que quede más intenso, menos intenso, más bonito, menos bonito Y ya esto es a su elección, ¿ok? Ahora, si yo quiero solamente seleccionar que esta parte se coloque de otro color Vamos a seleccionar con esta opción, CTRL U Y le marcamos otro color Por ejemplo, yo le voy a poner un amarillito que se ve muy épico Y posiblemente esta otra sección vamos a hacerla igual verde Pero un poquito más fuerte Para que se alcance a percibir que es otro tipo de verde Y pues más o menos quedaría así una espada muy bonita y muy épica Sabiendo cómo editarla chicos De hecho, esta espadita me fascinó De hecho, vamos a guardarla para ponerla en la carpeta que es esta Y vamos a ponerle prueba XD Guardamos y listo chicos Ahora, si ustedes quieren saber en dónde guardar todos los ítems O de dónde pueden ocupar todos los ítems Ya les hice un video anteriormente chicos En el cual les explico en qué carpeta tienen que buscar todos los ítems Pero miren, de todas maneras les voy a volver a enseñar en este video Lo único que tienen que hacer es abrir una carpeta Venir a este apartado y poner Porcentaje, app, data, porcentaje Vamos a nuestro punto Minecraft Vamos a resource packs Y aquí tienen toda la carpeta de todos sus packs de texturas Y poco a poco pueden ir sacando Por ejemplo, la espada de algún pack de texturas Por ejemplo, quiero sacarla del que suscripac 16x16 Vamos a assets Vamos a Minecraft Vamos a texturas Vamos a ítems Y aquí en ítems están todos los ítems Que se usan en Minecraft Valga la redundancia Ahora, si ustedes quieren sacar el pack de texturas Por defecto chicos Lo único que tienen que hacer es irse a versiones Irse a cualquier versión que ustedes tengan Darle click a la versión de Optifine Abrir con Winrar Ahora le dan a assets Minecraft Texturas Ítems Y ya tienen las texturas por defecto del Minecraft normal Ok chicos Así se sacan las texturas por defecto De nuestro Minecraft Con el pack de texturas Default Y ahora sí chicos Sin nada más que decir Vayamos con las partiditas What the fuck A ver este compañero me Ultra 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 Que ni siquiera sé hablar chicos Es que el problema fue que me quería cambiar el pack de texturas Porque ahorita en Minecraft tenía el Amaran para PvPar Y bueno Vemos más o menos como está el PvP aquí chicos Les digo Solo Legends Tiene el PvP muy bonito A ver La verdad es que este PvP no lo había probado Aquí el practice de Solo Legends Yo no lo había Como que usado mucho O bueno Como que jugado mucho Así es que les recomiendo demasiado Que si quieren venir a un servidor de PvP chicos Vengan a Solo Legends Y prueben No nada más el servidor chicos Sino que también prueben el texture pack Que estará en la descripción Bueno El texture pack También cabe recalcar Que es el cielo diferente Matamos a este hombre Bueno A ver Quiero aclarar chicos Que este texture pack Que ahora sí ya lo traigo Ya no traigo el Amaran Traigo el pack de texturas Que yo hice El azulito precioso Bueno El cielo es distinto chicos El cielo Vean nada más ese cielito Ese solecito precioso y hermoso Este compañero No me han reconocido aquí en el servidor Y se me hace curioso chicos Porque a ver Algunas personitas cuando entro a un servidor Si me reconocen Así es que aquí en Solo Legends Me siento como una persona normal Como una persona pues Que no tiene rango Que no tiene famous Ni nada de nada Y creo que me siento mejor Porque si no luego la gente Me juega muy tryharderamente O me juega muy ratonamente Y nos empieza a campear Etcétera Etcétera Bueno compañero Bueno compañero Le metemos ahí Tremendo Con vaso hermano A ver Que no me dejan decirles El tema del cielo El cielo es distinto chicos Les voy a dejar Este cielo que tengo Ahora mismo en pantalla Y ahorita mismo Le voy a jugar a este compañero Con puro Butterfly click eh No le voy a jugar con Jitter click Sino con puro Butterfly Y vamos a ver Si puedo ganarle o no A ver el aim Digamos que no lo tengo Del todo bien No es el mismo aim Que podría tener En cualquier otro pvp Pero pues Esperemos poder matarlo El compañero también No sabe ni siquiera A que le está pegando Su aim Me lo imagino ahí Todo random Todo en la nada Sabes Pero bueno El cielito este Es un overlay Que me hizo un suscriptor Que de hecho tengo 20 overlays chicos ¿Quieren overlays así? Un overlay es un pack de texturas Que cambia por completo El minecraft Bueno Lo cambia de color Le pone saturación de color Un cielo más bonito Para que el pack de texturas Que tú tienes por defecto Se vea todavía Más precioso Es como que resalta El pack de texturas Que estás usando Si estás usando El amarant Te va a hacer Que el cielo se vea Más bonito Y aparte que los colores De los bloques Se vean más bonitos Y es por eso Que los videos Se ven más bonitos chicos Así es que si quieren Esos packs de texturas Los van a tener En mi Patreon Link en la descripción chicos Porque son 20 packs De texturas muy buenos Los voy a estar subiendo Poco a poco Así es que chicos Se les recomiendo demasiado Que se den una voltita Por Patreon Voy a bajar los precios De Patreon Para que la gente Ya no diga Que si yo La verdad es que no lo puedo pagar No se preocupen chicos Si no lo pueden pagar Yo le voy a bajar El precio Para que todos puedan Para que pueda ser Más accesible ¿Qué está pasando con este hombre? Bien les digo justo Que la gente no me reconoce Pero ya me está empezando A reconocer la gente Les mando saludos Al compañero Renato Y ahora si compañero de Renato Póngase filas Para tu WPR Epico No se si lo vaya a hacer Butterfly Click En toda la partida O únicamente ahorita O no se chicos Pero la partida anterior Que jugamos con puro Butterfly Click La verdad es que la jugamos Demasiado bien Y creo que vamos a jugar Esta también con puro Butterfly Click No se Dependiendo Si me siento cómodo Con el Booter Lo sigo haciendo Si me siento cómodo Con el Jitter Lo seguiré haciendo Que por cierto chicos Hace tiempo Hace como 2 o 3 años No me acuerdo Creo que 4 años Incluso Yo subí un video De como hacer O bueno no de como hacer Sino de que es mejor Si el Butterfly Click O el Jitter Click Es una serie En la cual yo comparaba Dos técnicas O dos cositas Referentes a Minecraft Llegué a comparar El WTAP Con el Block Hit Que son técnicas Digamos que hasta cierto punto No tienen mucho que ver Pero influyen mucho En el Minecraft PvP Si quieren que traiga Esa serie de nuevo Por favor díganmelo En los comentarios chicos Para que yo traiga Como comparativa Las cuales les van a servir Demasiado a ustedes Para que puedan Como que comparar Dos técnicas O dos habilidades Que se hacen en el Minecraft Y ustedes obviamente Tengan en cuenta Que se tiene que hacer Con cada una Y más o menos Como se tiene que Hacer la situación Por ahí Ok Así es que Si comparamos Obviamente llegamos A una conclusión La cual nos ayuda A mejorar En Minecraft chicos Por lo tanto Pues puede que traiga Esta Este Es que no me estoy Concentrando mucho Con lo que estoy diciendo chicos Pero muy posiblemente Traigamos pues La serie de nuevo Recuerden Decírmelo en los comentarios Entonces chicos Nos estamos haciendo Ahí como unos 360 Todos raros Le estamos jugando bien Al compañero este Ya terminé haciendo Jitterclick chicos Porque el Jitterclick Es vida amigos Butterfly También Pero no sé Es distinto Está bueno Pero bueno chicos Como pueden ver Miren El compañero Renato Nos mete un combo Y es que aquí En el servidor Se pueden meter Combitos Épicos Así es que Getwitch Getwitch Lo matamos Lo tenemos Acorraladito Hasta la próxima Compañero Renato Buenísima Partida Épica De lo que me estoy Dando cuenta Aparte de que La gente Ya me está Reconociendo más En el servidor Es que Se repiten mucho Los mapas chicos No sé si haya Muy pocos mapas Aquí en Solo Legends Tengamos en cuenta Pues que los mapas Son como Dan mucho igual Los mapas de PvP Pero bueno Referente al tema chicos De los packs de texturas Ustedes ya que crearon Su texture pack Me gustaría demasiado Que me pasaran Como que los resultados Por mi Twitter Arroba Que si yo Guión bajo Que también recuerden Que tenemos Nuevo Instagram Se los voy a dejar En la descripción chicos Que es que si yo Guión bajo Guión bajo Porque el que si yo Guión bajo Ya estaba usado Y el que si yo Normal pues me lo suspendieron Así es que Si quieren seguirme en Instagram Se agradecería demasiado Pero bueno Retomando el tema De sus texture packs chicos Yo la verdad es que Si quisiera saber Como hacen ustedes Sus texture packs Si la resolución Que a ustedes les gusta Es 8x8 O 16x16 O con cual resolución Ustedes se sienten Más a gusto Para hacer texture packs Yo digo que La más común Es 16x16 E incluso Si es que ustedes Me mandan sus texture packs Van a ser los texture packs Que más me van a mandar O la resolución Que ustedes más me van a mandar Que va a ser 16x16 Y pues de verdad Agradecería demasiado Que me pasaran esos packs Compañero Toxic Que está pasando Que está pasando con usted Que se la pasa nada más Comiendo y huyendo Pero bueno Pobre Toxic Como que Siento que está un poquillo nervioso A ver No se hace falta La velocidad Pero creo que Lo voy a poder matar Porque él también Le hace falta la velocidad Aunque creo que no eh Creo que no Pero Se desconectó What Bueno El caso Aquí nos encontramos Contra Wachin Que a ver Esa gente que tiene capita Yo no sé por qué Díganme si yo estoy loco Pero como que Esa gente como que Parece que es un poquito mejor Pero bueno A ver Le estamos metiendo Tremendos con vasos Así es que posiblemente Sea mal esa teoría De que La gente con capa Sea buena Es una teoría Que Quesillo tiene Desde que nació En Minecraft PvP Así es que bueno Ignoren eso chicos Lo que les estaba diciendo Las resoluciones Son muy importantes Para que ustedes Tengan en cuenta A el hacer chicos Yo siento que Principalmente Es bueno hacer Texture packs Con una resolución 16x Porque es con la que Yo empecé Y con la que más Se te facilita Porque 8x8 Es muy baja La verdad Que creo que nadie Hace 8x8 Es muy raro Pero bueno Compañero Compañero guachín Podría dejar De conviarme Por favor Porque si no Voy a tener Que asesinarlo Con las manos Todas sangrientas Así que guachín Por favor Respeta el flow Caro papi Uy nos quito una pot Bueno la tiramos Ahí por error De todas maneras Ustedes chicos Van a poder Hacer el texture pack Como ustedes quieran A la resolución Que ustedes quieran Les digo Yo empecé Creo que con 16x He hecho pocos packs De texturas Con resoluciones altas Pero cuando las hago Con resoluciones altas Hago el tip Que les dije Para cambiar de color Una espada Que ya está hecha Y no nada más Cambiar de color Una espada Que ya está hecha Sino a veces Les he modificado Un poquito de cosas Por ejemplo Packs de 64x64 Este hombre También tiene capita Vamos a ver Si mi teoría Es cierta o no Les digo chicos La gente Ojo que me está comiendo No es que este compañero Este compañero Tiene sed De cargarse a Keseyo Sed de matarse a Keseyo Y humillarlo En su propio video Pero saben que chicos Yo no voy a dejar Y no voy a permitir Que el compañero Eh Hinugami Que el compañero Hinugami Me humille Es que los nombres Que se ponen chicos Les digo A veces la gente Como que se suscribe A mi canal Para que yo les mande Un saludo Cuando yo estoy en directo Chicos Y se ponen nombres Muy raros Y a mi a veces Me cuesta trabajo Leerlos O incluso Cuando estoy haciendo Directos por Youtube Cuando ustedes ponen su K Mando saludos Pero la gente Se pone nombres Muy raros chicos Y la verdad Yo no entiendo A veces Como leerlos Porque son nombres Que a lo mejor Y hasta están en otro idioma Y que si yo no los entiendo Porque el único idioma Que habla es español Y la verdad es que Me trabo muchísimo Al hablar este único idioma Que se Así que bueno El compañero tiene también 120 ms Más o menos de promedio Entre 115 y 120 ms Hay que tomarlo en cuenta Que son ms muy buenos Muy estables Así es que Ni Balag Ni Spinger Nos está jugando Demasiado bien Tengamos en cuenta Que el compañero este Tremendo god hermano Así que hay que jugarle Como tremendo campeón Porque si no Nos va a terminar Ganando el compañero Y la verdad es que Yo no quiero que me gane Yo ya me decidí A que la gente Que tiene capa La tengo que ganar Le tengo que matar Porque la teoría De que si yo Tiene que ser desmentida Pues bien No se cuantas pots Tengamos en realidad No es como que He llevado el conteo Normalmente yo Cuando juego pot pvp Más o menos Me doy cuenta Si el va gastando Más pot o yo Y ahorita la verdad Es que con tantas cosas Que estoy diciendo En el video chicos Pues como que Pierdo la cuenta De si va más pots Él o voy más pots Yo no se como vaya A estar la onda chicos Pero espero Tener más pots Que el No se Es que yo nada más Tengo ya un refill Bueno ni siquiera Tengo un refill Tengo más o menos Tres y seis Son nueve Tengo nueve pots El no se como vaya chicos Pero esperemos Por el amor de dios Ganarle Si no va a ser Un tremendo gg Porque la verdad Es que nos jugó Demasiado bien El compita este Y pues bueno chicos Recuerden Nada más y nada menos Que este pack de texturas También lo van a tener En la descripción De color azul Porque se me olvidó Eso no de color rojo El azul es el que estoy Ahora mismo utilizando Ya ven chicos Cuando estoy pewepeando No se ni siquiera Que es lo que estoy diciendo Pero bueno Entonces cuatro pots Dejen en los comentarios Si gano o no gano Son cuatro pots Ya nada más Las que me quedan Y este compañero Nos jugó Extremadamente bien Nos jugó al cien Igual y él ya no tiene pots Igual y esa es la última Que tiene él A ver yo tengo todavía tres Tiro ahí una pot Así es que Vamos a ver Me quedan dos Me quedan dos Y estoy muy bien posicionado Nos quedamos con dos Le ganamos la partida Increíble partidota Y efectivamente No le quedó ninguna pot Pero bueno chicos Espero hayan disfrutado Demasiado este video Espero les haya servido De todo corazón Porque muchas personas Ya me han estado preguntando Que si o como Diablos hace los texture packs De pvp Como diablos hace Que el color Simplemente cambie De un pack a otro Pues ahí la respuesta chicos Espero haberlo hecho Lo más resumido posible Lo más rápido posible Para que ustedes Vayan automáticamente A hacer su pack de texturas Y me lo manden A mi twitter O a mi instagram Links los van a tener En la descripción Se les agradece demasiado Que hayan disfrutado Y hayan aprendido En este video Y nos vemos chicos Hasta la próxima Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Gracias!